Me contó un caso un anciano que allá en la selva africana de una historia inhumana que le sucedió a un paisano era un hachero baquiano que entre los montes vivía y un perro lobo tenía pa' aliviar su soledad era tan fiel su amistad que como hermano quería le decían sus compañeros que el perro lobo es traidor que es fiera y no siente amor y de carácter ligero pero se casó el hachero con una mujer preciosa y la llevó hasta su choza donde allí formó su hogar y el perro la entró a cuidar como si fuera una diosa un día le entró la duda por su hijo de algunos meses cuando un lobo se empurece no hay quien se salve y se escuda y con esa pena muda hasta su rancho llegó cuando la mujer no salió como él estaba acostumbrado viendo el perro ensangrentado un pensamiento lo ahogó y pensando en su cachorro que el perro le había matado lo insultó lobo malvado así pagas mi cariño no sabías que era mi niño todo mi amor y mi suerte porque tuve que quererte y me matas la ilusión también con tu corazón voy a cobrarme su muerte y el perro viendo quien era se quedó echado tranquilo y el manoteo de dos filos el hacha de la cumbrera y se la hundió en la cesera llorando a su niño hermoso y no pensó de furioso que dormía el niño aquel y cerca del catredel se encontraba muerto un oso la mujer volvió del río de recoger el lavado y vio al hombre arrodillado que entre sollozos decía perro perdón no sabía de que peleaste por mi hijo y entre los dientes maldijo quien a esa duda lo ató y así llorando enterró al perro que le salvó el hijo aparte de dos filos должен ser la muerte del evo y así llorando a su後 naszej y así su économique ha ayudado a su optical color